Para mí es una doble satisfacción el hecho de que podamos hoy celebrar lo que son las terceras jornadas para Campamor a través de la Escuela de Pensamiento Feminista. Traía escrito aquí unas cosas, pero las voy a dejar, porque hoy quiero rendir, seguramente a mí me pueda salir del guión, quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a mis compañeras concejadas del Ayuntamiento de Fuenlabrada en la figura de Silvia Aguavent. De verdad que tiene un gran ejercicio. Lo que yo creo que no sé es porque tengo que dejar un poco lo que tenía. El otro día en un acto me reconocí a una compañera, no era de Fuenlabrada, pues el trabajo que había oído hablar ya de estas jornadas que se iban a realizar en el día de hoy y me decía, sí, sí, pero parece que siempre a las compañeras, los alcaldes, las ponéis siempre en las mismas concejalías. Dije, bueno, en Fuenlabrada no. En Fuenlabrada, la que tiene que hacer las cosas también en ese sentido y lo puede hacer muy bien, igual que un compañero, pues yo tengo la concejala de Hacienda Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, que es una mujer. Y la concejala de Urbanismo e Industria, pues también es una mujer. Quiere decir esto, que estáis en un marco, y quiero destacarlo en este caso, y no es que tenga ni más ni menos valor, no quiero que lo consideréis así. Quiero que lo consideréis en un elemento de igualdad. Y eso es lo que ejercitamos, algunos y algunas, día a día. Hay a veces, cuando me dicen, en concreto cuando pasaba por la puerta de entrada de este centro cívico, y me decían, bueno, estamos muy contentas de estar nuevamente en Fuenlabrada. Pero no penséis que solamente es por un trabajo de hoy, las jornadas. Que además yo tengo que agradecer el trabajo que se hace desde la concejalía, desde el Consejo Local de la Mujer, a la cual reconozco públicamente siempre la excelente labor de participación ciudadana que hacen en nuestra ciudad. Si no es un trabajo del día a día, de intentar desde las instituciones también, generar una pedagogía activa en nuestra ciudadanía respecto a los valores de la igualdad. Porque la igualdad es un tema de valores. Y yo reclamo aquí, para la izquierda, los valores de la igualdad. Lo reclamo, porque es realmente lo que ha podido contribuir a esa revolución. Estamos hablando de aquellas mujeres que cuando, primero de mayo, pero es que desde el siglo XX, y estamos ya en el siglo XXI, esa revolución sorda, seguramente por muchos, pero día a día que ha ido alcanzando metas todavía insuficientes, todavía insuficientes, ha sido la revolución de las mujeres. Y yo creo que eso ha ganado también, en cierta medida, la sociedad. Podemos ser críticos con los elementos todavía diferenciadores en ese elemento. Pero no es que para la menuda que el trabajo que ha hecho el movimiento feminista, a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español también, es cuestión de destacar. Y no cabe la menor duda que el parámetro que se tiene que hacer a través, que yo tengo que felicitar el hecho del papel de las mujeres en eso que ahora se debate en nuestro país, que es necesario reformar la Constitución para adaptarla al siglo XXI, es imprescindible, imprescindible, que esa Constitución tenga miradas de mujer. Porque creo que sería la culminación en base, en alguna base, respecto a esa situación que hay que seguir ganando día a día metas para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y yo creo que ese es el papel que a nivel de instituciones locales creo que tenemos que jugar. Los ayuntamientos fuimos, fuimos, en este caso también, de esa pedagogía democrática que era incipiente en nuestro país en el año 1979, abriendo las puertas de los ayuntamientos para que a través de la participación ciudadana pudiéramos generar un marco democrático y de valores democráticos en la sociedad española que empezaba a aprender lo que era vivir en libertad y lo que era vivir en democracia. Y las mujeres, habéis jugado un factor importantísimo. El otro día tuve ocasión el sábado de abrir unas jornadas de una asociación de Fuenlabrada de temas de TDAH. Todas son mujeres. Todas las que están haciendo ese movimiento en nuestra ciudad son mujeres. El otro día también una agente me dijo que querían hacer una asociación, pero que tal, digo, poner al frente de esa asociación si queréis que funcione a mujeres. Ese es el consejo que les di. Porque Fuenlabrada, si hay algo que es un referente, es que más del 80% de los marcos, de las juntas directivas, de las entidades ciudadanas, de cualquier tipo, son mujeres. Y Fuenlabrada tiene ojos de mujer. Y por eso yo quiero que la constitución española en esa reforma, que es necesaria, que es imprescindible, tenga también ojos de mujer. Y yo creo que en este sentido, a lo largo de estos dos días que vais a estar aquí debatiendo, va a ser un punto de referencia. Hoy, aunque os parezca mentira, podemos convertir estas jornadas en un foco de atención, en un foco de atención para que consigamos entre todos esa igualdad. Las personas que vienen a dar las conferencias son muy importantes también de trasladar a la opinión pública en general los valores que se van a hablar hoy aquí y mañana también. Y nada más. Quiero, por lo tanto, felicitar a la urbanización, felicitar a mi concejala, al Consejo Local de la Mujer, felicitar a todas las personas que vienen a exponer sus ideas y sus proyectos. Y, por supuesto, pues también, en este caso, quiero agradeceros a todas y a todos la participación. Muy especialmente que esté aquí concejales del Ayuntamiento de Madrid y de otros sitios también, a través de Purificación Cosa a Pie. Muchas gracias también por estar aquí, porque es el enorme trabajo que estáis haciendo también desde la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Nada más. Por mi parte, y ahora ya viene la parte más seria, que dicen que quedan abiertas estas jornadas. Nada más y muchas gracias.